¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Que pase un duro! ¡Que pase! ¡NACHO! ¡GRAVO! ¡Yo, yo! ¡NACHO! ¡NACHO, RAP! ¡NACHO! 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 ¡Versus! ¡Versus! ¡Puta, este es la casa! ¡Que pase! ¡GRAVO! ¡GRAVO! ¡Qué andra gotitronas! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Vamos! ¡Tres, seis, tres, tres, dos, uno! Simétrica, mi vida no tiene sentido de la simétrica Me dicen que lo que es, quiere que te partes con mi técnica Pero, eso sería tonto, terrorífico No me inspiro No me inspiro, yo al juro que querás O habrás querido decir peligro El problema es que estás en un momento encierro Siento como te estiman los dientes cuando pasan los perros Cuando pasan los perros no sé si me ladran por algún lugar Y si me ladran yo tengo que correr o tal vez pelear Porque no puedo escapar, esa es la vida, carnal No se puede nunca pelear con un perro Sobre todo se están atrás del hueso, atrás del hielo Eso es un ratón, voy a surpar por el queso, por el queso Más o menos, te mando de una tajada directo a Nuevo México Nuevo México, no sé, a mis carnales Puedes comer también comida fenomenal en los tamales No sé, hermano, eso vale, también los pesos equivalen Puedes comer tamales, nosotros estamos esperando en el desierto Nos transformamos cactus y nos comemos entre nosotros como caníbales Pero si no sabes nuestra verdad, entonces nos vas a contarles Yo, ¿quieres hablar de la sociedad de la nieve? Yo tengo una sociedad y que no es nifa coca, es nifa nieve Nieve, ¿viste qué hago que nieve? Y que tú te hagas la L en la calle y te saca la 9 Así lo te hago yo, en vivir es paranoia No se había caído en Irlanda y se cayó Un avioncito que volaba para Colombia Ni nieve ni nieve como para alimentar a tu exnovio ¡Vamos! Y ya, tú sabes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A la izquierda Nacho Ramos! ¡Cuidado su depuente! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Nacho Ramos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡NACHO Ramos! ¡Gracias!